Hey que tal amigos de Marco Polo Invita Hoy miren nos hemos venido a conocer La finca Fátima Guadalupe En la ciudad de Chalchuapa Como pueden ver Este lugar cuenta Con cabañas Para que usted pueda hospedarse Este lugar le cuesta 30 dólares para una persona Y de dos personas En adelante viene costando 5 dólares más Es decir, dos personas pagan 35 Tres personas pagan 44, 45 Y así sucesivamente en este lugar Tiene también un área para celebraciones Y pues tiene por acá Un área de piscina también Como pueden ver Tiene la piscina que mide Un metro de profundidad Tiene este lugar también senderismo Tiene una pequeña granja Tiene también un mirador directo Para la laguna Cusca Chapa Este lugar está muy bonito El parqueo es completamente gratis Tiene unas cocinas que están por aquel lado Que son también de uso al público Completamente gratis Este lugar está muy bonito Para venir a disfrutar Con la familia Con los pequeños del hogar Por allá podemos ver Un par de mesitas también Donde pueden los niños Bueno, los padres Estar pendientes de sus hijos Mientras ellos se vayan No descuidarse mucho Ya que están cerca Me parece excelente Este lugar Para poderlo visitar Y si usted viene de afuera Del país Puede quedarse A descansar En estas habitaciones Tiene aire acondicionado Tiene acceso a internet Cuenta con refrigeradora Con tres camas Una doble Y dos triples Armarios Baños privados Está muy equipado Amigos Una buena opción Para que puedan visitarlo Solo ponen En Google O en Waze Finca Fátima Guadalupe Se está Atrás De la laguna Cuscachapa Cerca de El sitio Arqueológico El Tazumal Para que puedan Visitarlo Amigos Recuerden suscribirse Al canal Si todavía no se han suscrito Y nos vemos En un próximo video Adiós Amigos De Marco Polo Invita